¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Soy Mr.Creor10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Palgais! Hoy gente, os traigo ya la victoria 5700, nos faltan solo 300 para las 6000, estamos muy cerquita, así que nada. Dejar un like que se agradece mucho en el vídeo, suscribiros al canal de YouTube para ver todas las victorias y como ya sabéis, pues por Twitch estoy ahí siempre jugando en directo para que podáis ver las victorias que tengo y todo eso. Así que nada gente, espero que os guste mucho el vídeo, nos vemos. ¡Chao, chao! ¡Adiós! Bueno gente, victoria 5700, vamos a por ella, nos hemos puesto la bala, vamos a ganar la partida y nada, vamos a subir, bueno, vamos a conseguir la victoria 5700, ¿no? Vamos allá. Tío, no te puedo creer que toque lava escaladora, primera prueba en show principal, después de estar jugando toda la tarde a lava escaladora. O sea, voy borracho ahora mismo, no entiendo nada. Es que ¿qué es esto? O sea, me está troleando el juego o algo, no entiendo. O sea, llevo 7 horas jugando lava escaladora solo. O sea, ¿qué es esto? Aquí me lo puedes explicar. Es que encima creo que hemos entrado como 40 personas también. O sea, hemos entrado lo mismo, parece que estemos jugando la primera ronda del otro modo de juego. Joder, madre mía. Parece que estemos jugando la primera ronda del otro modo. Bueno, pues nada. Un like si me salen todos los protips de lava escaladora, gente. Un like en el vídeo. A ver, esto por aquí. Protip de la pared. ¡No! Bueno, pues nada, no hay un like. No dejéis un like en este vídeo, lo siento. Os he fallado. Este vídeo no hay likes. Vale, esto por aquí. Vale. 22. Ah, no, 19, ok. Vale, 19 personas. Primera ronda. Madre mía. Vaya partida. ¿Cuántas horas más vas a estar en directo? Pues 3 horas y media me faltan. Llevamos 8 horas y 23 minutos. Así que eso. Nos faltan 3 horas y media para acabar. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Por aquí. Por aquí. Ahora. Hay que ir por aquí. De aquí vamos aquí. De aquí a aquí. Y para terminar. Por aquí. Subimos por aquí. Saltamos. Y ya estaría. Vale. Ya estaría, gente. Siguiente partida. Siguiente ronda. Vamos a ir. Buena. A ver. En verdad. Somos 12. Podría tocar una ronda más. De algo. Que final de 8 o algo así. No te doy la cabeza. Nada. Estoy acostumbrado a jugar mucho tiempo. Tengo mucho mono de jugar al juego nuevo que ha salido hoy, tío. Tengo mucho mono. Pero muchísimo. Un mono que no sabéis cuándo. Claro. En la tama a lo mejor no entendéis la expresión de tengo mono. Tengo mono es como decir. Tengo muchas ganas de hacer algo. ¿Sabe? Entonces, yo que sé. Tengo mono de jugar a Fall Guys. Eso no se dice en Latam seguramente, ¿no? Yo creo que esa expresión en Latam no creo que... Tengo mono. ¿Qué yonki suena? Sí, la verdad es que tengo mono a lo mejor. Lo dicen bastante los yonki. En plan, tengo mono. Bro. Vale. Ok. Ok, rematamos. ¡Ojo! ¡Qué bonito el remate! Madre mía, por favor. Mister, qué mono. Diez. Hola, Itorek. ¿Qué tal? ¿Qué tal, bro? Hemos jugado súper bien el torneo. Te veo hasta que me duermo. Ocho. Vale. O sea, hemos jugado súper bien, en verdad. O sea, no... O sea, realmente... Ha habido mucho agarrón muy falso, tío. Es una mierda eso. Ojalá algún día haya un mundial de Fall Guys. Donde todo el mundo juguemos el mismo server. Estaría guapísimo eso. Si le das de plancha a la pelota, le va a bajar. Yo creo que da igual, realmente, darle plancha o no. Ah, vale. De lujo. Perfecto. ¿Puedo rematar? No puedo. Vale. ¡Oh! ¡Dios! Vale. Esta es la victoria 5700, chance. No sé si venís nuevos por aquí por el canal y tal, pero bueno. Es la victoria 5700. Esa pelota se la come con patatas y hemos ganado la partida. ¡Un dab! ¡Ole, ole, 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 ole. Ahí está. Buena partida. ¿Por qué no juegas el modo de lava si se farmean coronas? Hemos estado todo el día jugando lava, pero para la victoria 5700, para el vídeo de YouTube, prefiero jugar el modo normal. Que salen más pruebas diferentes. Más variedad en el vídeo, o sea, en vez de verse solamente lava. Esta prueba te viene bien para que dure el vídeo. Ojo, no es mala idea, ¿eh? Un minuto y medio de... ¡No! ¡Qué guapa la final, bro! ¡No! En serio, bro, guapísimo. Bro, muy guapo, ¿eh? Por a coña. Me encanta, la verdad. Sueño con esta prueba todos los días. Cuantas bolas ahí, ¿no? Bueno, lo bueno es que dura mucho esta prueba para el vídeo, realmente. ¿Cuánto durará? ¿Cinco minutos? Igual que Hexagonia y Festival. Nunca lo he contado el tiempo de esta prueba. No sé cuánto dura. No tengo ni idea. ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¿Esa es buena? No, fue tarde. ¿Vale? ¿Esa puede ser buena? No ha muerto nadie todavía. Uno ha muerto. ¿Estás buena? ¡Ojo! Una kill, ¿vale? Uy, casi he matado a los gatos. ¿Otro ha muerto ahí? ¿Estás buena también? Bro. ¡Qué bien se me da tocar las bolas, tú! La locura, ¿eh? Mira eso. Ay, me vas a ver largo. Claro que. ¡Qué dominio, tío! Mira, 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 mira. Pero, pero, pero qué dominio de bolas, bro. Hostia, no me acordaba que esto era la victoria 5.700, tío. Esto va a estar en YouTube. Me cago en la puta. Bro, tocho, ¿eh? Esa donación. Gracias, Rafa. Rafa, gracias por los 100 bits. Hacedle caso a Rafa, gente. Seguidme en YouTube. Suscribiros al canal de YouTube, gente. Muchas gracias por... No sé qué estoy diciendo, me acuerdo. Bueno, dejar un like. Adiós. No sé qué estoy diciendo, me acuerdo.